Profe, ¿cómo estás? Muchos saludos, buen día. Bien, profe, después de una dura derrota, ¿cómo se encuentra el pantal? ¿Cómo va a pantal el siguiente partido ante Palmaforki? Se juega en el Siles, no en casa. La verdad que es duro, duro reponerse de una derrota como la del día martes, y más por el resultado, es por la forma con la que nos posicionamos en la cancha, entonces es la forma que jugamos, entonces eso es mucho más chocante, más duro de desayunarnos. Pero este fútbol, estamos a tres días, un cuarto día para poder volver a competir, y eso es lo que nos obliga a levantarnos rápido, a sacudirnos rápido, y también es un buen motivo para poder seguir intentando corregir, intentando levantarnos, levantar desde lo anímico para llegar bien parado el domingo, porque, como tú bien dices, es una dura derrota y eso golpea. Pero tenemos que ser capaces de tener una fortaleza emocional para poder revertir este mal reinicio de torneo. El escarabra se va a poder contar con equipo completo, ya lo va a poder considerar a Héctor Cuellar, ¿eso lo deja más tranquilo para tener algunas alternativas más? Claramente, un jugador que venía siendo habitual es importante poder recuperarlo, pero no tiene relación ni con el resultado ni con la forma del partido del día martes, entonces sería una excusa decir que porque no estuvo Héctor no hubo un funcionamiento como el esperado, pero sí es un jugador importante y claramente nos entrega una nueva alternativa para poder plantear el partido del día domingo. Profe, ¿cuál es el concepto que se tiene de Palmaflor, que está peleando el descenso indirecto y usted en la zona de arriba? Es un equipo que en un inicio del torneo fue de los más regulares, de los que para mi gusto era de los que mejor jugaban, por un gusto futbolístico siempre de un fútbol muy elaborado, se aproximaba al arco de esta forma, perdió un jugador importante por temas que afectaban al club y eso le ha hecho tener, no los resultados esperados, pero sí creo que han mantenido una forma de juego, entonces esperar que nosotros estemos claros, estemos muy lúcidos a la hora de tomar nuestras decisiones para poder ser superior a Palmaflor y poder quedarnos con el resultado y más allá de este resultado, quedar con una imagen distinta a la que nosotros mostramos el día martes. Profe, ¿te ha podido reunir con la dirigencia en estos días? ¿Ha recibido el apoyo de la misma? Ayer tuvimos una reunión, una reunión me imagino que rutinaria, yo estoy acostumbrado a reunirme con los dirigentes en cada momento, antes y posterior a los partidos, soy de mucho diálogo, me gusta mucho el consenso, me gusta mucho dialogar, conversar, y para mí una reunión muy rutinaria no tiene otro fin de comentar lo que está sucediendo y claramente después de una derrota como la que tuvimos, me imagino que tiene que ser algo que tenemos que conversar, algo que tenemos que empezar a tomar decisiones, conclusiones y ver qué es lo que está pasando, yo creo que es algo muy normal en todos lados que yo he dirigido, me he juntado con los dirigentes previo a los partidos y posterior a los partidos para poder hacer un análisis de lo que va a suceder y de lo que sucedió en el partido, entonces lo encuentro muy normal, no hay de qué ocultar o información de qué rebuscar, es una reunión rutinaria, algo normal que sucede, me imagino, en todos los clubes, o por lo menos yo como entrenador lo propongo siempre una vez que llego a los clubes de tener reuniones periódicas para estar muy en comunicación con los dirigentes de lo que está pasando en el equipo, de lo que va a pasar y de las cosas que ellos también esperan de uno. ¿Pero es indistinto jugar allá en Villingenio ahora también en el salario Rondo de Siles? Claramente este equipo siempre se ha hecho muy fuerte de local con relación al tema de Villingenio, lamentablemente hoy día por temas que son por un bien mayor en realidad, porque tiene relación con la iluminaria, tiene relación con una mejora para el mismo club, no podemos utilizarlo y eso es algo circunstancial, ya se va a corregir, ya se van a terminar los trabajos y volvemos a volver a hacer de local en nuestro estadio, por la contingencia tenemos que hacer de local en Hernando Siles, para mí es una de las mejores canchas del país, no debiese ser ningún impedimento para nosotros intentar hacer un buen partido. Jorge, con esos resultados que se vio en la última fecha, aprovechar y no perder más puntos de local. Claramente, claramente, este equipo antes de mi llegada había demostrado ser muy competitivo, había demostrado ser muy competitivo y eso es lo que nos necesitamos retomar, por algo estaba peleando en los primeros lugares, estaba en puestos de clasificación de Copa Libertadores y con la intención clara de seguir peleando alto y peleando por esos primeros puestos y es lo que nosotros debemos retomar. Creo que lo del partido con Bolivia el día martes es un mal partido, eso no hay que desconocerlo, no hay que dejar de reconocernos ni excusarnos en nada, hay que trabajar para mejorar, corregir, pero lo vamos a tomar nosotros como un accidente que nos sirve para el resto de los partidos que nos quedan, para que nos pongan en el lugar que nos corresponde y desde ahí empezar a trabajar con la humildad que este equipo ha venido trabajando siempre, con la responsabilidad que lo ha hecho siempre y retomar los triunfos, que eso es lo importante.